Buenas tardes, vamos a resolver un problema de vectores en el plano, en el que se nos da tres vectores, si nos dan las coordenadas cartesianas de los mismos, o componentes, y se pide que hagamos la suma de u más v más v, o doble, de forma numérica o algebraica, y de forma también gráfica, en un segundo apartado b. Aquí se pide que calculemos, por lo tanto vamos a hacerlo de forma algebraica. Bueno, entonces vamos a hacer el primer apartado, y vamos a llamar s al vector suma, que resulta de sumar los tres. Entonces, como es válida la propiedad conmutativa y la asociativa, no importa en qué orden lo sumemos, ponemos los vectores, las coordenadas de los vectores o componentes. Y como ya sabemos, las componentes del vector resultante vienen dadas por la suma de componente a componente. Es decir, la suma de las primeras componentes es la primera componente del vector suma. Y la suma de las segundas componentes es la segunda componente resultante del vector suma. Entonces hacemos las sumas aritméticas, 2 más 1 es 3, y más menos 6 es menos 3. Y 1 más 3 es 4, y 4 menos 1 medio es lo mismo que 8 medios menos 1 medio, que son 7 medios. Bien, ya tenemos las coordenadas cartesianas o componentes cartesianas del vector suma. Suma 7 medios es 3,5. Ahora, vamos a hacerlo también de forma gráfica. Entonces, para hacerlo de forma gráfica, ya he preparado aquí unos ejes de coordenadas cartesianas. Y vamos a utilizar la regla del polígono funicular. Regla del polígono funicular. Esta regla consiste en... viene de aplicar dos veces la regla del paralelogramo. Es decir, sumando la suma, se puede hacer así. Primero, aplicando la propiedad asociativa, primero se podría sumar U más V, y luego al vector resultante de esta suma sumarle el vector W. O también se podría hacer primero la suma de V más V doble, y luego sumarle al vector que resultase el vector U. Bueno, entonces es mucho más rápido utilizar la regla del polígono funicular, porque nos podemos ahorrar muchos pasos. Voy a borrar esta aclaración. ¿Y en qué consiste esta regla del polígono funicular? Pues bien, consiste en dibujar los vectores como si fuesen un convoy de trenes, de ferrocarril, y poniendo uno cualquiera de ellos, al principio es 2, 1, como son vectores libres, la componente 2 quiere decir que desde el origen de coordenadas, donde pondremos el origen del vector U, nos alejamos dos unidades hacia la derecha, y luego una hacia arriba. Entonces, este es el afijo del vector U, situando su origen en el origen de coordenadas. Por lo tanto, dibujamos el vector U. Este es U. Ahora, vamos a dibujar el vector U3, a representar el vector U3, tomando como origen el extremo del vector U. Entonces, como tenemos que ir una componente a la derecha, y tres componentes en el sentido positivo del eje de las Is, pues este es el afijo del vector V, teniendo este como origen el extremo del vector U. Así que dibujamos este vector V. Y por último, vamos a dibujar el vector W, que tiene componentes menos 6 y menos 1 medio, poniendo su origen en el extremo del vector V. Así vamos formando esta especie de convoy funicular. Es una línea polígonal de vectores. Menos 6. Tenemos que ir 6 unidades hacia la parte negativa del eje horizontal. Y por otra parte, una mitad negativa en cuanto al eje de las Is, al eje vertical. Por lo tanto, si esta es una unidad, media unidad va a ser esto. Así que desde esta posición, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos media unidad hacia abajo. Por lo tanto, este punto que marco aquí, es el afijo del vector W. Voy a dibujar a pulso el vector W. Y ya tenemos el convoy de vagones de tren. Ahora, ¿cuál es el vector suma? Pues simplemente uniendo el origen del primer vector con el extremo del último, tendremos el vector resultante de la suma de los tres. Este es el vector U más V más V doble. El orden en que se ponen los vectores en el polígono funicular no es relevante. Esto, como sabemos, es la suma. La suma obtenida. Fijémonos que la suma, las componentes, aprovechando que tenemos la cuadrícula, los ejes graduados, vemos que es menos tres, primera componente menos tres, y segunda componente es uno, dos, tres, tres coma cinco, es decir, siete medios. Bueno, espero que se haya entendido esta forma de sumar los vectores. Fue una forma gráfica, en la que no importa realmente que tengamos o no, en este caso sí, porque nos hemos partido de las coordenadas cartesianas de los vectores, pero si nos dicen los vectores de forma gráfica ya, dibujados en un plano sin sistema de referencia alguno, podríamos sumarlos de la misma manera, en cualquier posición del plano. Bueno, pues hasta la próxima. Espero que se haya entendido y que sea de utilidad.